Cualquier funcionario público, en particular el Presidente de la República, si tiene información que nos pone en peligro de invasión, pues sería un traidor a la patria. Enrique Peña Nieto es un traidor a la patria y en el Hijo del Rayo lo sabemos. En el Hijo del Rayo te lo estamos diciendo ahora, porque lo que está haciendo el Presidente de la República es justamente estar en contra de todos los mexicanos. Este hipócrita, este demagogo, este pinche chamaco idiota que de pronto tiene el poder, que llegó por arrastrarse, por estar ahí de nefasto en toda la estructura del PRI, se convierte en Presidente de la República y nos llena de vergüenza saber que lo ningunea un Presidente de Estados Unidos como Donald Trump y que no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de contestarle a ese desgraciado. ¿Y saben por qué no podemos contestarle? Porque el PRI y el PAN se han encargado durante décadas, décadas de entregarse a los norteamericanos. El 20% del territorio nacional está concesionado a las mineras. Mineras canadienses, cuando Canadá nos ha demostrado que no es nuestro amigo, solamente tiene intereses como los norteamericanos. Exactamente entra en el mismo cubo. ¿Pero qué más tiene Peña Nieto ahora que hemos entendido realmente en manos de quién estamos? Bueno, lo que tenemos es una persona que ya debiera haber dimitido, que el Congreso también en la Constitución tiene la normatividad para haberlo ya hecho dimitir y haber cambiado ya a la persona que encabeza el gobierno desde Los Pinos. Tuvo su última oportunidad cuando el 26 de junio del 2016 López Obrador le convocó a formar un gobierno de transición encabezándolo, disolviendo al gabinete y empezando una etapa en la cual pudiéramos transitar hacia elecciones libres y democráticas en 2018. Ni siquiera le pidió que terminara antes, pero ahora ya estamos en la encrucijada. Ante la amenaza de una invasión que Donald Trump ha dicho que podría realizar porque el ejército mexicano sirve para una chingada, cosa que ya sabíamos y que cuando hacemos nuestros videos sobre el ejército se indignaban todos los sardos y nos ponen hasta amenazas. Ahí están señores, se los tiene que decir un gringo, la verdad que los mexicanos sabemos de ustedes. Nada más sirven para matar mexicanos, nada más sirven para reprimir al pueblo. Ustedes también son traidores a la patria, ustedes también están vendidos. Bien lo dice Anabel Hernández, no se mueve un solo gramo de droga en este país sin que el ejército lo sepa. Y a ustedes nos van a venir a decir que ustedes nos van a salvar, hipócritas. Tiene mucho que decir el secretario de la Defensa Nacional, tiene mucho que decir el secretario de las Relaciones Exteriores y tiene mucho que decir Enrique Peña Nieto. Y como dice Pedro Miguel, nuestro columnista de navegaciones en La Jornada, tienen que dar a conocer esa llamada telefónica que Dolia Esteves ha hecho de conocimiento de todos nosotros. Enrique Peña Nieto, están perdidos, Donald Trump los acaba de asesinar vilmente. No existen como gobierno. Y en el momento que dice Donald Trump, nosotros no necesitamos de México. Nosotros tenemos que decir, no tenemos ejército, no tenemos presidente. Y nuestra economía en 80% depende de Estados Unidos. Nos han entregado. Nos han traicionado. Y no vamos a ponernos a llorar. Nos vamos a poner a crear. Nos vamos a poner a resistir. Nos vamos a poner a protestar. Porque nos aplican el gasolinazo, el Fobaproa. Han matado a gente en Acteal, la guardería ABC, Ayotzinapa. Todo lo que ha ocurrido en este país es culpa de las mismas personas. Y todavía salen unos políticos de mierda a defender a los multimillonarios de México que sacan su dinero del país. Toda esa bola de cabrones les ha dicho Trump que no los necesita. El gobierno que va a entrar en 2018 va a ser un gobierno que la gente va a definir. Un gobierno del cual nosotros dependemos para subsistir. Y el cual pueda encarar a la amenaza tan grave que es Donald Trump. Por eso les hemos dicho desde hace mucho tiempo que por eso tenemos que estar con las causas populares. Las de los maestros, las de los campesinos, las de los electricistas, los telefonistas. De todos los estudiantes de las universidades que piensan. De todas las amas de casa que quieren ya que todo cambie. De todos los hombres y mujeres libres de este país. Donald Trump asesinó al gobierno de la república. Pero no vamos a permitir que la humillación llegue al pueblo de México. Lo vamos a detener a través de nuestro trabajo productivo. A través de nuestras protestas pacíficas. A través de la exigencia de un gobierno de transición. Que nos pueda llevar a una vida democrática que merecemos. México es muy rico. Podría ser una gran potencia. Y todavía salen algunos timoratos a decir estupideces brutales. De que tenemos que estar unidos en torno a Peña Nieto. Cuando a él no le importa nada el pueblo de México. Cuando su hija se refiere a nosotros como la prole. ¿No? Como si fuéramos unos pinches nacos de mierda güey. Así es como nos tratan. Nos ven como menos. Cuando ellos son los menos. Tienen autoestima baja. Le lamen el culo a cualquier extranjero con tal de sentirse reyes. Pobrecitos los que están en la presidencia de la república. Que sabemos que además están chingando a periodistas y les levantan calumnias. Y están contra todos aquellos que hablamos contra ellos. Pero ¿saben qué? No tenemos miedo. Y en el hijo del rayo decimos ya basta. Queremos elecciones libres. Queremos elecciones transparentes. Y queremos tener un gobierno digno de todos nosotros. Que defienda nuestras riquezas. Nuestro patrimonio. Que se preocupe por los trabajadores. Por los microempresarios. Por las pymes. No que esté apoyando a los multimillonarios. Que sacan en sus Panama Papers todo el dinero como ha sido documentado. Ni con esos analistas pedorros como la bruja nulista. Que se meten a las embajadas americanas a recibir órdenes. Este es tiempo de México. Llegó la hora de nuestro país. Y tú y yo vamos a construir una nueva república. Únete sí. Únete pueblo. En torno del único líder que nos queda. Andrés Manuel López Obrador. El cambio verdadero sigue estando en nuestras manos. La ayuda de prove� la performance đa. mm很多 de los trabajadores para algunos trabajadores. Cu-unos maros. Muyijd miré. aldro es cubierto. Sé. En torno del único líder. Gracias por ver el video.